Bueno, estamos de regreso aquí en Cobertura Gastronómica y tanto Pamela como yo vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Inés Abinader. Bienvenida, ella es encargada del Departamento de Nutrición de los Comedores Económicos, que se llama tal cual. Bienvenida doctora. Gracias, gracias a ustedes por invitarnos a nosotros a conocer un poquito más de lo que es Comedores Económicos. Sí, precisamente por ahí queremos comenzar. Háblenos un poquito de qué se trata este proyecto de Comedores Económicos y qué tiempo tienes rodando, porque yo tengo un tiempito escuchando sobre el tema. Escuchando sobre eso, sí, de años, un tiempito de años. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos en el 1942. Ahora en junio conmemoramos nuestro 74 aniversario. Lo que pasa es que estaba un poquito escondido Comedores Económicos y con esta nueva administración del licenciado Monchi Rodríguez, pues él quiso explotar esos recursos que teníamos allá, creando primero lo que fue el Departamento de Nutrición y Salud para llegar a una población y darle la mayor calidad posible. Siempre se ha dado alimentos. Siempre. Eso desde su concepción, Trujillo dijo, bueno, necesitamos darle alimentos a las personas necesitadas. Vamos a crear una dependencia del gobierno para llegar a los más necesitados. Entonces, se comenzó dando chocolate y pan, que eso era lo que básicamente se hacía. Y después, al paso del tiempo, pues se fue ampliando lo que fue el menú. A partir de cuando cambia o se reconoce el hecho de un trabajo que se viene realizando desde el año 1942, yo me estoy enterando. Muchas personas están como ustedes, no se crean. Mi pregunta va más alineada al hecho, ¿por qué como que se está sintiendo más ahora? ¿Qué es lo que está pasando con? ¿Cuál fue el switch? Usted explicó una parte con lo de Monchi. Sí, te voy a decir ahora. Antes se tenía el concepto de que había que darle a las personas alimentos por alimentarlo, porque necesitaba suplir una necesidad básica que es de la alimentación. Pues cuando él llega en el 2012, él dice, no, tengo que cambiarle un poquito lo que es el concepto de comedores económicos. Vamos a entrar un nutriólogo, vamos a entrar varios nutriólogos al departamento, vamos a entrar un ginecólogo también al departamento para dar alimentos balanceados. Lo primero que él hizo fue crear un menú único. ¿Un menú único? Para los 34 comedores. Tenemos 34 comedores a nivel nacional fijos, 18 expendios, que los expendios no son más que trabajamos desde los comedores fijos, por ejemplo en Moca se trabaja desde los comedores fijos y se lleva a comunidades que necesiten y que no tengan el acceso a llegar, que no tengan el pasaje a llegar hasta los comedores fijos, entonces se le lleva esa comida allá. Se creó ese menú único para los 34 comedores de 5 días, supliendo las cantidades de macronutrientes y de micronutrientes que la persona, el paciente, que el usuario necesita para suplir 50 y 55% de la ingesta diaria, porque nosotros solamente damos lo que es el almuerzo. Ok. Y basado en lo que es la dieta del dominicano por lo regular, ¿cómo ustedes han podido lograr un equilibrio para que la persona, por ejemplo, que el dominicano es loco con su bandera, por decirlo así, ¿qué están ofertando ustedes como desayuno, como comida o como cena regularmente? No, no ofertamos ni desayunos ni cenas, ofertamos solamente el almuerzo. Sí, aunque tenemos otros planes que son para mujeres solteras, madres solteras, que le damos también lo que es una canasta que le dura por el mes completo, que le suple también lo que es la cena. Ok. Por un programa que se llama Que Nadie Se Acueste Sin Cenar, que creó también el licenciado para tratar de mitigar un poquito lo que es. Qué chulo suena eso, Que Nadie Se Acueste Sin Cenar. Sí, sí, sí. Aparte, me gustó muchísimo el tema de que han involucrado nutricionistas. Nutriólogos, sí. Nutriólogos, perdón, en el departamento, porque últimamente todo el mundo se ha vuelto un poquito más consciente de las cosas que consume. Sí. ¿Está disponible la información en cuanto a este diseño de menú para los usuarios? Sí. En la página web de nosotros, www.comedoreseconomicos.gov, está disponible el menú de nosotros diario por un costo de 10 pesos. ¿10 pesos? 10 pesos. Un menú balanceado totalmente. ¿Puede ir quien quiera? Quien quiera puede ir. O sea, hasta yo que quiero ayudar a comer. Claro que sí. Dame a probar. Claro que sí. Y yo me imagino que hay también un inventario de dónde están ubicados los comedores. Todos los comedores, todos los comedores. O repita la página para que nos mantengamos al día. www.comedoreseconomicos.gov. ¿Usted no pudiera dar por lo menos el menú de dos días? Claro que sí. Por ejemplo. Por ejemplo, el lunes. Un lunes tenemos locro de salame con ensalada y granos. Ya sea habichuelas rojas o habichuelas negras. Pero bien. El martes, por ejemplo, tenemos moro de guandules con ensalada hervida y con pollo. Ok. ¿Y por ahí? Y por ahí sigue. Ahora en la Semana Santa y eso, hemos tratado de incorporar lo que son los miércoles y los viernes para no perder la cultura del dominicano de que no se come carne. Pues le hemos hecho locro de sardina un día con granos y ensalada, otro día le hacemos bacalao con papas y zanahorias y arroz blanco y habichuela y ensalada para no perder la cultura del dominicano. ¿En estos cómodos qué capacidad tienen ellos de acoger cuántas personas a la vez? No, nosotros no tenemos problema, o sea, las instalaciones de nosotros tienen capacidad para preparar 10 mil raciones. ¡Wow! Pero para que las personas vayan y se sientan a comer cuantas. Sí, sí, 300, 400 en nuestro restaurante. Sí, pues me imagino que va a rotar. Claro que sí, porque comenzamos desde las 10 y media de la mañana a servir alimentos hasta las 12 y media. ¿Desde qué hora? 10 y media de la mañana. 10 y media. Ya está listo eso. Ya está listo. Y entonces, diariamente salen aproximadamente de un comedor 10 mil raciones. Depende. Depende de la necesidad de ese comedor. Por ejemplo, el comedor a nosotros, que más alto está, el de los minas aquí en Santo Domingo, que es la sede central, y nosotros ahí producimos 6, 7 mil raciones diarias aproximadamente. ¡Wow! Eso es increíble. ¡Qué dato tan interesante! Claro que sí. ¿Algún plan de acción futura que usted quiera darnos a conocer del señor Monchi y todo su departamento que están haciendo un trabajo fantástico? Claro que sí. Mira, nosotros ahora tenemos, que es un dato súper importante, la creación del departamento de banquetes y eventos. Ahí nosotros tenemos, iniciando en Pininos, lo que es el servicio de catering. ¡Ay, qué bien! Para las instituciones, tenemos un personal totalmente capacitado, tenemos chef allá, damos ese servicio a un costo un poquito más bajito, pero con la calidad, o sea, la misma calidad que cualquier otro lugar que dé esos servicios. Ah, pero eso es tan buenísimo. Sí, abierto al público. O sea, que la cualquiera puede llamar para publicar y hacer sus eventos. Llamar a hacer, mandar su solicitud, lo que se hace es que se manda su solicitud, entonces en el departamento nuestro se canaliza, se manda banquetes y eventos y ellos van allá. ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto para hacer esta solicitud? Bueno, van allá a la sede central de Los Minas, llevan la comunicación y de ahí se le da curso. Ah, pues perfecto. A correspondencia. Eso está fantástico porque estamos hablando que la institución se convierte en autosuficiente. Claro que sí. Y le da soporte a todas las actividades o a una buena cantidad de actividades que sean relacionadas con el gobierno. Eso está fantástico. A nivel de nutrición y ese tipo de personas que visitan estos comedores, ¿cómo está esa nutrición en ellos? Excelente. Mira, déjame decirte algo. Aparte de esto, el departamento creó para abundarte un poquito acerca de lo que es la nutrición allá. Nosotros creamos lo que es el programa de charlas para eso mismo. Para darle a los usuarios que van allá a comedores económicos y también lo hacemos por solicitudes. Ustedes, por ejemplo, tienen una fundación, quieren que nosotros le demos una charla a X población y nosotros vamos y se la damos. Para educar a la población acerca de qué puede hacer en X momento con X alimentos para que aprendan a combinar. Porque el grave problema, aparte de que a veces no tienen para conseguir los alimentos, es que cuando tienen para conseguirlo, no hacen las combinaciones que deben de hacer. Exacto. Ok. Entonces nosotros, el licenciado creó, ese departamento creó esas dependencias, bueno, esas actividades, perdón, y le damos charlas a los usuarios. De ahí, también tenemos el programa para embarazadas, que hemos ayudado mucho en mitigar lo que es la desnutrición en embarazadas y en niños de 0 a 5 años. Nosotros le damos, aparte de la comida, le damos el módulo proteico que las embarazadas necesitan para suplirle esa falta que tienen ellos, esa falta proteica, y evitar futuros desórdenes en el niño, que son tan importantes. Bueno, wow, no sabía en verdad que este programa tomara tantas cosas en consideración para poder entregar un resultado fantástico, que es lo que están haciendo definitivamente. Así mismo es. Nosotros estamos felices de haberlas recibido aquí en Cobertura Gastronómica. Y a la orden. Y estamos igual. Igual por allá, igual por allá. Cuando ustedes quieran, pasen, desen la vuelta por comedores para que lo conozcan mejor. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Bueno, y nosotros, luego de esta pausa, volvemos con más contenido súper interesante aquí en Cobertura Gastronómica a 400 euros. A conozco. Ailitras. 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 Gracias.